2000-2008, Accione Aventuras Drama Ciencia Ficcione Suspenso. Deviene. Texto 1x6. 2012 escrito por Roland Emmerich y Harald Kloser segundo borrador 19 de febrero de 2008 sobre negro escuchamos la msica inmortal de la gallo del concierto para clarinete en A de Mozart. Fundido Arriba Ext. El sistema solar espacio, infinito y vaco. Pero luego, lentamente, los nueve planetas de nuestro sistema solar se mueven en el marco y se alinean. El último de ellos es la esfera gigante y ardiente del sol. Justo cuando el sol entra en el cuadro, se desarrolla una tormenta solar de proporciones gigantescas. Las erupciones se disparan miles de kilómetros hacia la negrura del espacio. Fundido a negro 2009 Fundido Ext. Campo Barra India, Puesta del Sol El concierto de Mozart se filtra desde el St. Copyright Reo de un Jeep, luchando contra los sonidos de tambores de la lluvia del Montcene. Profe. Frederick West, 66, Escucha la msica. Un nio indio que juega al borde de la carretera dirige su barco de juguete de madera a Trap Copyright S. de un charco. El profesor se vuelve hacia su conductor, se más menos alando al ni más menos o. Profe. O este cuidado. Pero es muy tarde. El Jeep atraviesa el charco a toda velocidad, hundiendo el barco de juguete del ni más menos o. Al fondo, el Jeep se detiene frente a un edificio. El conductor salta y conduce al profesor hacia la entrada. El letrero en la puerta dice. Instituto de Astrofsica, Universidad de Nueva Delhi. 2. En T. Mina Nagadem Barra India, Puesta de Sol un pozo de mina sin fin. La cabina de un viejo ascensor se detiene bruscamente. Cuando el profesor West sale y vemos que ahora está compa más menosado por un nervioso Dr. Sadnam Tsulutani, 32. Profe. O este acu-copyright profundidad estamos. Sadnam 8200 pies. Suela ser una antigua mina de cobre, profesor, se más menos or. Como el profesor West sigue a Sadnam, observa el entorno inusual de este laboratorio de ciencias. Profe. West Elmsley me dijo que el recuento de neutrinos se duplí durante las últimas erupciones solares. Sadnam correcto, se más menos or. Pero eso no es lo que me preocupa, entran en una habitación grande con techos colgantes bajos. Un peque más menos o grupo de batas blancas levanta la vista de sus computadoras, todas muestran imgenes de la tormenta solar que presenciamos anteriormente. Sadnam, con, hubo una nueva tormenta solar, tan fuerte que la reacción efsica se hizo a NMS severa. Profe. O este humo puede ser eso. Sadnam no lo sabemos, profesor, se más menos or. Sadnam camina hacia otra habitación. Allí, abre una escotilla en el suelo y sale vapor caliente. Sadnam, con, los neutrinos de repente actan como, microondas Profe. West se acerca lentamente. Cuando descubre que el agua en el tanque de abajo es hirviendo, su rostro palidece. Cortará. 3. Ext. Gran terraza barra Washington D.C., noches est celebrando una gran fiesta para recaudar fondos. El entorno es espectacular. Una terraza con vista al Washington Mall y al Capitol Building. Adrián Elmsley, 32, junto a un grupo de jóvenes ayudantes políticos. 0L es el nico afroamericano entre ellos. Uno de los asistentes ve a Carla Neuser, de 58 a más menos os, jefe de gabinete de la Casa Blanca, trabajando con la multitud. Ayuda Poltica 1 Adrián le estima que sea un idiota tan pomposo. A Neuser, os, ¿alguien menciona mi nombre? Adrián se vuelve para ver a A Neuser sonriendo. Adrián, sorprendido, si se más menos or, no se más menos or. A Neuser ¿cuál es? Adrián es vamos hablando del gran discurso que diste esta noche. Bien hecho, se más menos or. A Neuser es Elmsley, ¿verdad? Recordar copyright eso. A Neuser se aleja con una sonrisa peligrosa. Ayuda Poltica 2 Ese tipo me da un susto de mierda. En ese momento suena el celular de Adrián. Continuaciene, 4. Adrián, altel copyright fono, profesor West. Profe. Oeste, os, he estado tratando de comunicarme con usted. En T, sala de estar barra casa de Sadnam, noche profesor. Westest altel copyright fono. Al fondo divisamos a la familia de Sadnam alrededor de la mesa del comedor. Profe. Oeste escucha, Adrián. La situación es mucho peor de lo que pensamos, Sadnam tranquiliza a su peque más menos o hijo. Es el ni más menos o que vimos antes con su barco de juguete. En T, pasillo barra casa blanca, da Adrián sigue a A Neuser por un pasillo de la casa blanca, papeles en mano. Adrián se más menos or, el presidente necesita saber esto. A Neuser Elmsley, ¿cuánto tiempo lleva en el cargo de asesor científico? Adrián 4 meses esta semana. A Neuser dirá que es tiempo suficiente para aprender que a Q, tenemos reglas. Tendrése que esperar hasta la sesión de informativa científica trimestral. Adrián si se trata de lo que dije anoche, lo siento mucho, se más menos or. A Neuserás, ¿que no te gusta mi discurso? Exasperado, Adrián le ofrece los papeles. Adrián puede echar un vistazo a esto, se más menos or. Es muy importante. Continúa Ciene, 5. Finalmente, a Neuser arranca los papeles de sus manos y comienza a alejarse, leyendo. De repente se ralentiza. A Neuser Kiko Pirae Tene escribí esto. Adrián un astrofxico indio con el que me graduó Pirae de Harvard y el profesor. West, el gelodo preeminente en los Estados Unidos. A Neuser Kiko Pirae Tene me se lo sabe. Adrián en nadie, se más menos or. A Neuser sigamos as, el mes ley. A Neuser se aleja. Fundido a negro 2010 fundido ext. Sevilla barra spa, da cumbre del G8. La polica antidisturbios controla a la multitud rebelde con camas menos ones de agua. Vemos manifestantes con carteles contra la globalización ED13 de una valla. Un convoy de limusina se acerca a un edificio isrico. En T. Sala Grande barra Alhambra, da seguimos a la delegaciene estadounidense a la sala de conferencias, donde las de Mese delegaciones del G8 estén asentadas alrededor de una mesa enorme. El presidente de los Estados Unidos, Thomas F. Wilson, 56, no se sienta. Se dirige a la habitaciene y todo el mundo se queda en silencio. Presidente Wilson, os, buenos das, por primera vez vemos la cara del presidente. 0L es afroamericano. Continuaciene, 6. Presidente Wilson, continuaciene, por la presente presento una mociene para reunirme en privado con mis siete compamas menos eros jefes de estado, excluyendo amablemente al resto de los delegados. Brota un murmullo. El presidente ruso Sergei Makarenko, de 62 a más menos os, susurra a uno de sus intcopyrairpretes. Intserorprete de ruso señor Makarenko desea tener presentes a sus intcopyrairpretes. El presidente Wilson mira al colega ruso. Presidente Wilson señor presidente, a juzgar por las conversaciones que hemos tenido en el pasado, le puedo asegurar que su intcopyraite se es absolutamente bueno, por lo que tengo que decir. Mientras el presidente ruso hace se más menos asa su intcopyrairpretes para que se vaya, todos los delegados internacionales también copyraitenes se van. Las enormes puertas del salene se cierran. Un oficial del servicio secreto en la cabina de sonido apaga el equipo de grabaciene de la El presidente se recompone. Presidente Wilson, continuacióne, hace seis meses me entercopyrairte de una situacióne tan devastadora que al principio me negócopyrairte a creerla. Pausa, sin embargo, gracias a los esfuerzos concertados de los científicos mese brillantes de varias naciones, ahora hemos confirmado su validez. Silencio de muerte. Presidente Wilson, continuacióne, el mundo tal como lo conocemos pronto llegará a su fin. Cortará. Ext. Valle de Choming barra Tíbet, amanecer un enorme elíctero militar chino atraviesa un majestuoso valle monta más menos oso en el Kbet. Estamos en la cima del mundo. Continuacióne, 7. Un coronel chino, con gafas de sol oscuras, observa desde el elíctero Gmoilejcopyrair cito fuerza la evacuacióne de los pueblos y monasterios. Vos, os en chino, tendrese casas nuevas, electricidad y agua corriente, ext. Pueblo barra Tíbet, da alguien habla por un megfono en la plaza del pueblo mientras los aldeanos son desalojados por soldados y metidos en camiones. Vos, so, algunos de ustedes incluso tendrían en la oportunidad de trabajar para la gloriosa réplica popular china construyendo el proyecto de represa mese grande del mundo, Nen Pan, un joven manje de 18 a más menos os, es subido a un camión junto con sus padres, ambos de 60 a más menos os. Ext. Escuela barra Tíbet, el hermano mayor de Dain N, Lin Pan, de 25 a más menos os, es parte de una gran multitud de hombres y mujeres jóvenes que se quedan a tres en el edificio de una escuela tibetana. Se vuelve y grita de 13 del camión, Lin te enviar copyright dinero madre. El coronel con los anteojos oscuros se acerca, dirige copyright en 12 a las masas. Coronel Kiko Pitaite N sabe leer y escribir. Manos ansiosas vuelan en el aire. Un funcionario toma notas. Coronel, con, Kiko Pitaite N puede soldar. La mano de Lin se dispara en el aire. Escuchamos el eco de una sirena a Trapcopi Pitaite se de las monta más menos as y de repente una explosione. Lin se vuelve. En el fondo, una serie de explosiones perforan enormes agujeros en la ladera de la monta más menos as, esparciendo rocas por todas partes. Fundido alegro, continuacione, 8. 2011 Fade Appint. Hotel Dorchester Barra Londres, da un hombre con un traje oscuro camina por un pasillo del Dorchester luciendo como el pico agente del Mi-6. La decoración es lujosa y lujosa. Es detenido por dos hombres de seguridad que lo registran. En T-Suite Presidencial Barra Hotel Dorchester, a los dedos llenos de anillos ojean una carpeta. Oficial del Mi-6, oscuro, ha tenido su alteza la oportunidad de estudiar el expediente. Un Ponsipe Saud mira hacia arriba y asiente sin expresione. Ponsipe Saud debes entender que tengo una familia muy grande. Se más menos or, Mi-6 oficial y saax. Ponsipe Saud se más menos or y saax, mil millones de dólares es mucho dinero. Oficial del Mi-6 me temo que la cantidad es de euros, su alteza. Cortará. En T-Low Bre Barra aparece, noche un grupo de figuras oscuras en overoles caminan frente a famosas pinturas renacentistas. Se detienen en la Mona Lisa. Manfred Picard, de 63 a más menos os, director de los Museos Nacionales de Francia, junto a Laura, una joven afroamericana de unos 20 a más menos os. Observan a los especialistas abriendo el estuche del famoso cuadro. Una rufaga de aire cuando se rompe el sello de Baco. Manfred Picard-Laura, confo mucho en su gente. Continuaciene, 9. Laura responde en un francopiraitese casi perfecto. Laura hay demasiados locos que podrán hacerle da más menos o, Manfred. La fundación en el patrimonio mundial ha hecho esto en todo el mundo. En el fondo, la Mona Lisa se quita de la pared y se reemplaza con un arcopiraitplica perfecta. Picard toda va parece inquieto. 0L observa en mo la verdadera Mona Lisa es sellada en una caja hermcopiraitplica. Manfred Picard y ahora estará salvo. ¿Escondido en los Alpes suizos? Laura perfectamente segura. Picard parece sospechoso pero no dice nada. La gmara se mueve sobre el rostro de la falsa Mona Lisa hasta que todo lo que vemos es su misteriosa sonrisa. Fade Tobla 2012 Fade Adfutsi y Ingenes de televisión. Cuerpos sin vida rodean un enorme pozo de fuego. Se asemejan a los rayos del sol. Al fondo vemos las famosas permides escalonadas de Tical. Locutor de noticias, Soh, el suicidio en masa fue descubierto por un equipo de documentales de la BBC en la antigua ciudad maya de Tical, muchos de los muertos son mujeres y ni más menos os que lucen pacficos y estén rodeados de coloridas flores. Locutor de noticias, Continuaciene, se dice que las víctimas se adhirieron al calentario maya kids copyright que predice que el fin de los tiempos ocurrir el 21 de diciembre date a más menos o, debido a las fuerzas destructivas del sol, la gmara sale lentamente y estamos en, 10. En T apartamento de Jackson barra Los Ángeles, temprano en la Mahana un apartamento en mal estado en Silver Lake. La televisión está encendida. Locutor de noticias, Soh, por extra más menos o que parezca, los registros científicos respaldan el hecho de que nos dirigimos hacia el mayor climax solar registrado en la historia, un peque más menos o temblor sacude el apartamento y la cara despeinada de Jackson Curtis, de 33 a más menos os, asoma por detrás en el Soh. Se quedó dormido en su computadora por ti la noche. Jackson no no. No otra vez. Una mirada a su reloj y sale corriendo. Mete algo de ropa y un cepillo de dientes en una bolsa. Su celular suena. Jackson, con, hola. ¿Cucopyright quieres decir? No voy tarde. Ni siquiera son las 10, 30, Jackson apaga la televisión y corre hacia la puerta, detení copyright en 12 solo para deslizar su computadora por ti en una mochila. Cuando gira, tropieza con una pila de libros, todos envueltos en plástico y con itcopyright mticos tulos. Adiese a lintida. Jackson, con, maldita sea. Al telcopyright fono, Kate, voy en camino, por el amor de Dios, frustrado, los echa fuera de su camino y sale. Sostenemos los libros y nos damos cuenta de que la fotógrafa de Jackson esté en sus contraportadas. Ext. Garaje de Jackson barra Los Ángeles, temprano en la maana la llamada telefónica continente. Mientras Jackson abre la puerta del garaje, luchando por empacar su vieja camioneta con equipo para acampar. Jackson son ni más menos os, Kate, se van de vacaciones. No es una cita con el mtcopyright dico, se supone que es divertido. ¿Recuerdas eso, verdad? ¿Divertido? Intenta encender el motor, pero la batera está agotada. Frustrado, golpea el volante. Once ext. Calle Jackson barra Los Ángeles, temprano en la maana Jackson cruza corriendo la calle con su equipo de campamento, arrojándolo en el maletero de una limusina aparcada junto a la acera. Jackson, scopyright que es temporada de mosquitos en Yellowstone, Kate. Coger copyright algunos por el camino. Se da cuenta de una grieta profunda en el asfalto. Sus vecinos, una pareja de ancianos, se paran allá, y lo miran. Vecino me río, deberamos regresar a Wisconsin. Jackson se sube a la limusina y sale a toda velocidad. En T. Calles barra Los Ángeles, temprano en la maana Jackson conduce por Los Ángeles con la radio encendida. Anfitriene de radio, so, esas tazas de cazcopyright a prueba de sacudida son una idea genial y simplemente muestran la verdadera naturaleza de los californianos. Pasamos junto a una familia cargando francopyrighticamente cajas en una furgoneta. Locutor de radio, os continuaciene, no nos inclinaremos ante peque mas menos os inconvenientes como estos llamados mini terremotos, Jackson pasa junto a un hombre en silla de ruedas. Cero el est sosteniendo un cartel de cartene. Arrepico pira y tete, el final es cerca. Ext. Casa de Kate barra Los Ángeles, maana Jackson se detiene y toca la bocina frente a una lujosa casa de Westwood. Anfitriene de radio, so, si tiene una historia divertida sobre un mini terremoto que quiera compartir, llame a Lisa y Randy al 1-800, Jackson apaga la radio. Dos ni mas menos Osnoa, 10, y Liji, 7, vienen corriendo por el camino de entrada. Disminuyen la velocidad cuando ven la limusina. Noa Jackson, Q-copyright es esto. Continuaciene, 12. Jackson no me llames Jackson, Noa, soy tu padre. Liji grita desde el interior de la limusina. Liji, so, no copyright. Mirar. Pac tiene Space Boosters en el coche, y Space Boosters 2. Impresionante. Aparece su madre, Kate Curtis, 32, una hermosa mujer. Kate y Q-copyright. ¿Ahora eres chofer? ¿Q-copyright pas con el trabajo temporal? Jackson este es un mejor horario para... Significa que todava puedo escribir. Kate por supuesto. El nuevo novio de Kate, Gordon Silverman, 43, sale del garaje en su Porsche usando su Bluetooth. Gordon, al telcopyright fono, Simone, ¿Cuntas veces te he dicho que los viernes no hacemos liposuczione? Es demasiado desordenado. Jackson sonríe amargamente. Gordon saluda a los ni más menos os. Gordon, con, divi copyright rtanse chicos. Y cuidado con esos osos. A Jackson, buen coche. Jackson saluda a rega más menos a dientes mientras Gordon se aleja. Kate no ha necesita leer 20 pginas de su libro cada da, ella sigue a Jackson hasta el auto con una bolsa de pamas menos a les desplegables. Kate, continúa ciene. Y Lily tiene que pon copyright rtselos antes de irse a dormir. ¿Jackson todava? Continúa ciene, 13. Cierra el maletero y vuelve a ponerse al volante. Ella lo mira seriamente. Kate y Jackson, han estado asiosos por esto, ¿sabes? No los decepciones. Zero él le asiente mientras el auto se aleja. Cortará. Ext. Cubierta de barcos barra puerto de San Francisco, Dariel M'sley, 73, y su compa más menos cero Tom Bidelgado, 68, abordan un enorme crucero, el Fredo Moff de Seas. Harry es afroamericano, Tom Díos italiano. Lleva un maletene grande. Pasan un cartel. Noche de jazz con Ariel M'sley y Tom Bidelgado. Arryas, que esta vez atacaremos a los japoneses. Tom Díos y Copirate. Arry bueno, Tony, la electrónica es barata, Arry, y griega. Podrás visitar a tu chico Will. Tony buenas tardes chicas, Tony lanza una sonrisa encantadora a un par de semanas menos horas mayores solteras en las tumbonas. Ellos le devuelven la sonrisa admidamente. Arry me estese escuchando. Tony's, lamentablemente soy Arry. Arry escuches copyright de Audrey que ahora eres abuelo. Tony por que copyright no mantienes tu nariz fuera de mi familia? Estese obstaculizando mi estilo. Arry secas con una chica japonesa, ¿mo es que el fin del mundo? Al menos deberás ir a verlo. Continua Ciene, 14. Tony por que copyright? ¿Ves a tu chico? Arry no tanto como me gustará. De C es un largo camino. Pero al menos hablamos. Tony cuco copyright tal? Arry la vida, que corta es, de repente, un gran oleaje les hace perder el equilibrio y aleja al enorme fredo moznesias del embarcadero, unos 10 metros. Al momento siguiente, el barco golpea contra el muelle con un boom que hace temblar la tierra. Tony cuco copyright diablos ¿fue eso? Un murmullo recorre la multitud. Por suerte nadie sale herido. Cortará. En T el dormitorio de Laura barra DC, temprano en la maana el telcopyright fono suena dos veces antes de que Laura encienda la luz. Echamos un vistazo a una foto enmarcada de ella y Adrián. Ella contesta el telcopyright fono. Manfred Picard, os, Laura. Nos mintieron. Laura Manfreder est. Ext. Calles barra parece, noche Picard va a toda velocidad en su peugeot, mirando ansiosamente por el retrovisor. Manfred Picard ten a mis sospechas. Deberá haber dicho algo. Me estene siguiendo. Laura, so, que copyright ten es? Manfred Picard es posible que tambi copyright ten en os est copyright ten escuchando. Laura de Eritage Foundation es una farsa. Continuaciene, 15. El coche de Picard se acerca a un gnel. Laura, so, que copyright. Manfred el arte que coleccionaste, no es en los Alpes. El peugeot entra en un gnel. Laura, os, entonces, de est. Una gran explosione atraviesa el gnel cuando su auto explota. Corte impresionante a. Ext. Carretera barra Parque Nacional de Yellowstone, Dave Jackson y Liggy, cantando junto a la radio Todos vivimos en un submarino amarillo, Stene conduciendo a trap copyright ese del glorioso paisaje del Parque Nacional de Yellowstone. Noah se sienta en la parte de A13 con los auriculares jugando Space Boosters 2. Cuando pasan por una cresta, la estacione de msica se ve superada por un programa de entrevistas que se filtra. Hormos una voz espera y excitable. Locutor de radio, de sputopiraitese de lo que est pasando en la lalán con todas esas grietas superficiales, me dije. Lleva tu estpido trasero a Yellowstone. No quiero perderme toda la gran diversione, cuando finalmente explote, Liggy alcanza el dial de la radio. Liggy y kutopirait pas con la msica. Jackson espera, dulce, deja que pap escuche esto por un momento, Jackson corrige el dial para obtener una mejor recepcione. Locutor de radio, ha habido gente del gobierno entrando y saliendo toda la mamas menos sana. Y que kutopiraitanme, no se vean felices, continuacione, 16. Un enorme elictero negro roza la limusina. Locutor de radio, continuacione, amigos, siempre recuerden, lo escucharon primero de Charlie. Miran con asombro como el elictero desaparece de 13 de una cresta. Cortará. En T despacho oval barra casa blanca, por la maana Laura irrumpe y se dirige directamente a la televisione. El presidente levanta la vista de su escritorio. Laura tienes que ver esto. Sally, la secretaria del presidente, entra nerviosa. Presidente Wilson es bien, Sally. Sally cierra la puerta mientras Laura enciende el televisor. Presentador de CNN, se más menos or. Picarda va sido director de los museos nacionales de Francia durante 24 a más menos os. El destino quiso que su asesinato tuviera lugar en el mismo Nel de Parece donde murió la princesa Diana en 1997. El presidente rodea su escritorio. Laura lo mira angustiada. Laura acabo de hablar con Copyright L, pap. Me dijo que la fundación en el patrimonio mundial es una farsa. ¿Es eso cierto? El presidente lanza una mirada ansiosa a trap Copyright S de la habitaciene. Laura se da vuelta y de repente se da cuenta de que Adrián es parado en la esquina. Laura, con, Canby Copyright TN Los Abás. ¿Te acostaste conmigo y no dijiste nada? Adrián parece avergonzado. Laura, con, ni siquiera puedo mirarte. Cualquiera de ustedes. Continua Ciene, 17. Presidente Wilson Cari más menos o, el mate. Laura un hombre fue asesinado. Quiero la verdad, pap. Ahora mismo. Cortará. Ext. Sendero del Bosque barra Parque Nacional de Yellowstone, da una pista forestal lensa. Escuchamos a Lily antes de verla. Lily, os, pap, ¿a dónde vamos? Jackson a un lugar muy especial, Lil B. Es un lago o un lugar donde Mami y pap se enamoraron. Gui más menos ando un ojo a Noah, ¿recuerdas el libro que te di? Noah no quiero saber dónde ti mantuvieron sexo. No estoy preparado para eso, Jackson. Jackson soy tu padre, Noah. Lily, so, pap. Jackson corre para alcanzar a Lily, que ha llegado a una valla con un cartel de no pasar. Jackson esto no estaba a cu, antes. Jackson comienza a escalarla cerca. Noah no ves las se más menos a Les. Jackson es bien chicos. Ext. Reed Jebarra Parque Nacional de Yellowstone, da Jackson y sus hijos coronan una cresta. Mira nacía abajo en una cuenca seca con terreno agrietado. Continua Ciene, 18. Jackson se ha ido. Todo el maldito lago se ha ido. Les juro que haba un lago a la Q. Los ni más menos os ponen los ojos en blanco. Ext. Lecho vaco del lago barra Parque Nacional de Yellowstone, da un charco de agua es todo lo que queda del lago. Jackson y los ni más menos os entran en el lavabo, sin darse cuenta de que los observan a trap 0s de binoculares. Jackson ve un dispositivo de medicina electrónico y se agacha para mirar meses de cerca. En otra parte del lecho del lago, vemos arena filtrundose a trapcopidaitese de grietas en el suelo. No cero, os, Jackson. Cuando mira hacia arriba, ve soldados fuertemente armados que vienen hacia ellos desde todos los lados. Jackson es bien, no. A trapcopidaitese de los binoculares, vemos a Jackson y sus hijos arrestados y conducidos por una colina. Con esto revelamos una enorme instalaciene de investigaciene con cientos de tiendas de campanas menos a ibéculos que rodean una enorme torre de perforaciene. Ext. Insta la ciene de investigaciene barra parque nacional de Yellowstone, da a Adrián Elmsley y profesor. Salida oeste de la torre de perforaciene, ambos estudiando papeles. Adrián se da cuenta de que Jackson y sus hijos estén cerca, siendo interrogados por un oficial. Adrián estar copidait con usted en un segundo, profesor. Adrián camina hacia ellos. Jackson mira al oficial con desazón. Oficial, ¿y luego te subiste a una cerca con postes? As. No cero te lo dije. Continua ciene, diecinueve. Jackson no se supone que esto es un parque nacional? No deberá haber vallas. Cu copidait estén y haciendo ustedes por acu, de todos modos. Adrián, os, somos gelogos, Jackson se vuelve y ve a Adrián parado ahí. Adrián, con, yo me encargar copidait de este oficial. Gracias. El oficial le entrega a rega más menos a dientes la licencia de Jackson. Jackson entonces, ¿a dónde se fue el lago? Adrián eso es lo que estamos tratando de averiguar. Creemos que toda esta rea se ha vuelto potencialmente inestable. Le aconsejará que se llevara a sus hijos y se fuera, señor, 0L. Echa un vistazo a la licencia de conducir de Jackson. Adriene, con, Curtis. Mira a Jackson con renovado intercopidait S. Adrián, con, eres por casualidad el Jackson Curtis, el autor de Farewell Atlantis. Jackson, sorprendido, S, ese soy yo. Jackson se endereza con orgullo. Lidia y sonré. Adriene cu copida y casualidad. Estoy leyendo su libro, mientras hablamos, primer tercio, alrededor del DA300, cuando el transbordador pierde la comunicación con la Tierra y se aleja hacia el espacio. Jackson eres uno de los afortunados 422 que lo compraron. Adrián en realidad no lo compré copyright. Mi padre me lo dio. Continúa Ciene, 20. Jackson no, ya veo. Profe. West saluda a Adrián desde uno de los laboratorios de contenedores. Adrián le devuelve a Jackson su licencia de conducir. Adrián oficial, ¿puede devolverlos al campamento, por favor? A Jackson, encantado de conocerlo, señor Curtis. Jackson y sus hijos cuidan de Adrián que se aleja a toda prisa. Lidia y fue muy amable. Jackson's, lo era, Lil B. Ext. Sendero del Bosque Barra Parque Nacional de Yellowstone, Mese tarde, Jackson y los ni más menos os regresan al campamento cuando, de repente, Charlie Frost, de 62 a más menos os, un tipo de aspecto loco con binoculares alrededor del cuello, se interpone en su camino. Charlie Frost cu copyright te dijeron los del gobierno. Jackson lo mira, instintivamente recogiendo a Lidia. Jackson piensan que no es una buena idea trepar sus cercas. Sienten que el rea es inestable. Charlie se echa a re re. Charlie Frost inestable. Jaja. Dicen que es inestable. Eso es gracioso, con esto se da la vuelta y se va. Ext. Tienda Barra Parque Nacional de Yellowstone, Anochecer Jackson est sentado en una silla de campamento, justo afuera de la tienda. Ext. En su computadora portil, mirando inquisitivamente una imagen a copyright rea de Yellowstone en Google Earth. Al fondo vemos que los ni más menos os estén en la carpa. Continúa Ciene, 21. No hay mosquitos, Aku. ¿Alguien rocí la carpa? Jackson mira hacia arriba, recordando que olvide el spray. Jackson tendremos algo de eso más menos, Ana. Por esta noche solo pon tu cabeza debajo de la frazada. Lidia y papi dijiste que no ibas a trabajar en tu libro. Jackson no soy Oney, lo prometo. Estése usando tus pulups. Lidia siente mientras Jackson se acerca y la acuesta en la cama. Zero L le da un beso de buenas noches. Se da vuelta y se sorprende al ver a Noah escribiendo un texto en su telcopyrightfono celular. Jackson, con, mante compreso. No cero no, Gordon me lo regal por mi cumplea más menos os. Jackson toma el telcopyrightfono de las manos de Noah. Jackson no copyright. Cosas como un telcopyrightfono celular tienen que ser discutidas en la familia. Noah, amargo, cucopyrightfamilia. Jackson lee el mensaje que Noah ha escrito. Oye, Gordon, acampar apesta. Herido, Jackson le devuelve el telcopyrightfono. Jackson a dormir chicos. Ext. Insta la ciene de investiga ciene barra parque nacional de Yellowstone, atardecer como ciene. La base se empaqueta. Adriene y profesor. West se agacha cuando abordan un elictero. Adriene está el telcopyrightfono. Adriene, tiene que informar inmediatamente al presidente, se más menos ora neuser. Las lecturas se ven mucho peor de lo que esperaba. Mese continua ciene, 22. Adriene, con, ademese, las cifras de neutrinos de Satman de la India confirman, escuchamos a Aneuser, gritando. Aneuser, so, pero ustedes dijeron, Adriene nos equivocamos. A los 5 o 6 meses, un segundo de Sputupyrights, el elictero despega. En T. Parque Nacional Limo barra Yellowstone, anochecer Jackson tiene su computadora portil abierta con el cursor parpadeando en las palabras captulos y eté. Pero no puede concentrarse en escribir Desputupyrights de lo que ha dicho Noah. Un elictero vuela por encima. Jackson sigue su camino sobre el campamento y sus ojos se posan en una bandera estadounidense que ondea sobre una enorme antena de radio. Esto pertenece a un camión ERV. A trapcopyrights de la ventana de la casa rodante, Jackson ve la silueta de Charlie e Frost, el tipo de los binoculares, hablando por un micrófono. Curioso, Jackson enciende la radio y gira el dial. En la radio, voz de Charlie e... Tenemos un oyente llamando. Bill de Coke City, estese en el show de Charlie e Frost. Voz de Bill, quiera saber, de comenzar todo esto. Jackson está intrigado. Zero L deja su computadora portil. En la radio, con la voz de Charlie e... Bueno, algo como esto solo podrá originarse en Hollywood, ja, ja. Pero en serio, ya tienen la tierra resquebrajada bajo sus culos, Bill. Jackson sale de su auto y se dirige hacia la casa rodante. Todaba puede oír la radio. En la radio, con voz de Bill, nuestra familia cree en el evangelio de nuestros emas menos orges ese. Mese continuación e... 23. En la radio, continuación e... No tenemos nada que temer, Charlie e... Voz de Charlie e... Bien por ti Bill, bien por ti. En T. Parque Nacional de Charlie e... S.R.V. Barra Yellowstone, anochecer Charlie e... Pulsa un interruptor. La música comienza a sonar. Las puertas, el final. Charlie e... Frost, soy Charlie e... Frost informando en vivo desde el Parque Nacional de Yellowstone, que pronto se convertirá en el volcán y activo Mese Grande del Mundo. Charlie está a punto de darle un mordisco a sus n'duits cuando llaman a la puerta. Jackson asoma la cabeza. Jackson hola. ¿Te importa si me uno a ti? Charlie e Frosts lo tengo unos minutos. Charlie e muerde sus n'duits mientras Jackson mira a todo el equipo. Jackson acabo de escuchar parte de tu transmisión, me importa que haga una pregunta. ¿Cucopiraites exactamente, que va a empezar en Hollywood? Charlie e Frost, masticando, en realidad ser toda la costa oeste, Jackson de Cucopiraites desee hablando. Charlie e Frost el apocalipsis, el fin de los das. Los mayas los habán, el ichin y la biblia, algo as, como, Charlie e mira su reloj. Charlie e Frost, continuacióne, tengo que comer, se lo revisa mi blog. Puedes descargarlo gratis. Charlie e hace click en su computadora por til. Charlie e Frost, continuacióne. Sin embargo, aceptamos donaciones. Continuacióne, 24. Empieza a reproducirse una película crudamente animada. Charlie e narra en la pantalla de una manera demasiado drántica. La voz de Charlie en el a más menos o 2012 se desarrollar un evento catastrófico. Causado por una alineación de los planetas en nuestro sistema solar que solo ocurre cada 640,000 a más menos os, solo imagina la Tierra como una naranja, Charlie aparece como una figura animada que sostiene una naranja. Texto generado por. Textos en spa más menos sol. Texto generado por.